Hola a todos, bienvenidos a esta segunda parte de lo que es la travesía por la laguna Santa Rita esta corresponde al retorno y a la recolección de residuos que muchas personas inconscientes han dejado en este encantador y mágico lugar si tu no has visto la primera parte de esta sesión de videos donde se muestra como logramos la hazaña de llegar hasta acá te invito a que revises la descripción del video o vayas al siguiente link Buenas noches, hoy es 19 de junio del 2022 y estoy en el tercer helipuerto hace bastante frío pero ya nos disponemos a descansar después de haber cumplido esa meta final de conocer la laguna encantada de Santa Rita hoy nos levantamos muy ligero, anoche lluvio durante la mayoría del tiempo el amanecer pinta bastante bien miren esta belleza de amanecer que se observa hoy 20 de junio aquí más abajo de lo que es el campamento base pero tristemente nos empezamos a encontrar con estas estrenas después el clima desmejoró mucho, empezó a llover demasiado la ruta de regreso a casa se hizo difícil más arriba 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 Gracias por ver el video. 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 Háganle. Gracias por ver el video. Ya íbamos bastante agotados otra vez, pero ya con la satisfacción de que habíamos cumplido el objetivo de ir, encapsular algunas basuras, recolectarlas y llevarlas de nuevo donde se le pudiera dar un mejor uso, un mejor manejo a estas y que pudieran ser integradas. Comunidad andina y el suroeste, Anju Walker y todos sus acompañantes en estas jornadas ecológicas, demasiado, demasiado, demasiado difíciles. Son 30 kilómetros muy agrestes. Le entregamos a este país y a esta comunidad este páramo 100% libre de basuras. Si llegas, valora eso y no nos vuelvas a poner en esta ardua y difícil tarea. Lleva tus residuos. Y aquí le entregamos a la comunidad andina este páramo libre de basuras. Le agradecemos enormemente a Anju Walker por su perseverancia y el amor por esta montaña andina. Creo que sin él no se hubiera dado lo que se ha hecho. Y aquí en cada de los helipuertos y puntos más importantes ha puesto letreros que dan un mensaje al viajero. Este dice la suprema realidad de nuestro tiempo es la vulnerabilidad de nuestro planeta. Lleva tu basura. Primer helipuerto libre de basura. Lleva tu basura. Lleva tu basura. Lleva tu basura. Hora sobreretu. Lleva tu basura. Finalmente llegamos a la vereda La Soledad hacia eso de las 7 de la noche y nos despedía la fría e abundante agua que fue compañera durante toda la ruta. Esperemos que las autoridades ambientales y las personas que se decidan en conocer este lugar lo sigan cuidando. Nuevamente mis agradecimientos a Anju, a Slater y a quien siempre le dijimos, el tío, por haber participado en esta hermosa actividad. Hasta una próxima. Hoy que vuelvo a mi tierra cargando mis pesares, me recibió la infancia que aún vive en sus calles. Y reviví los días cuando giró la tarde, garzones que pintaron de blanco el cielo de Andes. Cuando pases viajero, detén tu paso en Andes, estarás entre amigos, gente noble y amable. Verás floridos parques, su iglesita y sus calles, la noche azul bohemia que embriaga esto.